DJ Diablito Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Julia Kenny y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Y ni se para la tierra si Joaquín ordena Amanda, baila con la banda Rosita, baila quebradita Yolanda, baila con la banda Subida, baila quebradita Al punto que me siga con este dice ¿Dónde está la gente? Voy a hacer a ver DJ Diablito DJ Diablito DJ Diablito Sigue mi ritmo Aquí andamos con mis amigos de la edición y vamos a aventar un corrido bélico, Cleve Saquen las chelas y súbanle este rodón Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido La capital es Julia Kenny y no está sola porque aquí siguen sus hijos Es el jefe, lo es y lo era Y ni se para la tierra si Joaquín ordena ¿Cómo lo puedes ir? Que se arme mi raza 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 ¡Hey! Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa Ahora todo cambió Ahora me vengo y me han dado ganancia al señor Él siempre me da cuidando bien Cuidado con él al millón Porque hubo un tiempo donde me encontré abajo Y ahora andamos mejor Yany Martínez Otro talento que va a matar la liga Andamos mejor Si ahorita ya me ven Ruleteando en un carrito viernes al año Es porque le chingué Mis padres me enseñaron desde muy morro A no ratarme Aunque la carreta se encuentra pisada No me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encontré abajo Y ahora andamos muy bien Y esto suena Con el parrandero del barrio Y mi compadre Oscar Ramí Palma, palma, palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba Dos, una palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba Palma, palma, palma pa' arriba Dos, una palma pa' arriba Y ahora todo el mundo con las manos arriba Siguiendo mi ritmo sensual Dos, una palma pa' arriba Dos, una palma pa' arriba Dos, una palma pa' arriba 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Para que aprendas mijito ¡Dale Loco! Las palmas arriba, esas palmas arriba, esas palmas arriba, esas palmas arriba, que suene, que suene el telemaestro ¡Woo! DJ Gekko 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 ¡Woo! DJ Gekko